¿Qué es la ordenanza de la asamblea departamental? ¿Con esto prácticamente inicia el plan de desarrollo del gobierno departamental ya? ¿Qué cambios se presentaron y asistieron todos los funcionarios del gobierno departamental? Sí señora, contamos con la participación de todos los secretarios del gobierno departamental, quienes estuvieron atentos a cada una de las intervenciones por parte de los diputados, aclarando dudas, aclarando algunas inquietudes por parte de ellos. Nosotros resaltamos que es un presupuesto por el valor de 187 mil millones de pesos, donde el 87% de ese presupuesto va dirigido precisamente al sector de educación. Y de este presupuesto de educación, el 93% va dirigido prácticamente a pago de nómina, de personal docente y administrativo. ¿Qué podemos decir? Que este es un presupuesto inicial para la vigencia 2024 y que estamos a esperas que el gobierno departamental radique el superávit para complementar los proyectos que requieren financiación, que no pudieron allegarse ahorita en este proyecto inicial, pero que van a ser presentados en el proyecto de ordenanza para incorporar el superávit a la vigencia 2024. ¿Y cuándo más o menos nos estarían radicando? Nos estarían radicando ese proyecto de superávit en el transcurso de esta semana o a más tardar la siguiente semana. Presidenta, ayer votaron 11 diputados por la presidencia, ¿no? Hoy votaron 11 por la administración, ¿hay unidad en la asamblea? Hay unidad en la asamblea, hemos entendido que es necesario realizar ese trabajo en equipo, esa articulación, esos procesos que van a beneficiar y van a impactar positivamente a toda la comunidad de nuestro departamento. En este momento lo que necesitamos es de manera muy juiciosa estudiar cada uno de los proyectos, darle celeridad a los procesos para poder avanzar y no generar traumatismos en el inicio del funcionamiento de la administración departamental. ¡Gracias!